¡Eh, eh, 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 eh! ¡Beso de antro! ¡Pa, pa, pa! ¡Sí! ¿Saben qué? Ya casi empieza la fiesta electoral. ¡Sí! Y aunque es muy pronto para cantar victoria, el presidente de Morena, Patas Verde... Perdón, Mario Delgado, ya está preparando el bailongo para cuando ganen. ¡Chequen esto! ¡Guau! Perdón, el que lo dirige... ¿Es el pelón que hacía guantes en el centro? Sí. ¿O qué era, no? Creí reconocerlo. Pero bueno... Me gustó lo que está haciendo Mario Delgado, le pega duro al cuero y sabroso. Sí, sí, sí. Y eso nos da confianza en el futuro de este país, ¿no? Claro. Que está ahí tan bonito. Bueno, a ver, en otros sexenios hasta podría haber liberado la banda de guerra contra el narco del tomandante Borolas, por ejemplo, con ese tamborcito, ¿no? Hubiera estado bien. Hubiera estado bien, estoy de acuerdo. Pero oigan, algo ha de estar celebrando, ¿no? Porque yo creo que ve el futuro. Sí. O, bueno, al menos con uno de sus ojazos ha de ver el futuro, porque yo lo veo muy feliz. Y está lleno de moscas el futuro. Oye, eso es lo más que lo veremos tocar, porque temas como que las corcholatas están en campaña cuando no deberían, eso pues nomás no lo toca, ¿no? Eso no lo quiero tocar. ¿Ese es un pa' quién? Qué raro. Ahora, él, Mario Delgado, no es el único que le está entrando al sonidero democrático. Ahora queremos presentarles a toda su banda con ustedes, Mario y las destapadas de plata. Y eso es Grupo Frontier. ¡Eso! ¡Muy bien! Le va a dar algo. A ver de qué cuero salen más correas. Oye. ¡Eso! La guitarrista se ve animadísima. ¡Animadísima! Es la que vamos a contratar para la cena de este fin de semana. ¡Exacto! ¡A ella es la que queremos! ¡Muy bien! ¡Qué buena banda! Pero a Marcelo como que le queda un por ciento, pero de posibilidades de ser el candidato de Morena, ¿no? Ya vamos a ver, ¿eh? Ya estamos viendo la cosa. Como en dos semanas vamos a saber quién es el elegido de Morena. ¿Y qué pasa si no es Marcelo Obrard? ¿Qué va a ser Marcelo Obrard? ¿Qué va a ser? Oye, pero eso que acabamos de ver no es pan y circo, es Morena y circo. Y es casi lo mismo, pero no es lo mismo, no es igual. Lo que sí es que qué buen ensamble. ¿A qué productor se le ocurrió ponerlos a bailar a todos al mismo sonido? A un genio. Ni idea, pero es un genio. Es un genio. Sin duda dudas, es un genio. ¡Qué bárbaro! Y lo único que me da miedo es que toda esa banda quiera tocar en mi menor. ¿Eh? En mi menor. Pero en realidad todos están buscando la mayor. ¡Ah! Sí, la grande. Oye, qué bonito sonó eso, muchachos. Qué bárbaro. Y mira, ahorita son una banda, pero espérense dos semanas y verán cómo todos quieren una carrera solista. Sí. Ya lo verán. Y espérense a 2024 y sí van a ser una banda, pero de ratas y subidas. No, no, no. Va a ser el flautista de Hamelin. ¡No! ¡Vas a ver, vas a ver! Se los va a llevar a todos. Y sí, se preguntaba usted, ¿dónde está el futuro presidente y corcholata favorita de este show? ¿Dónde está? Sí, ¿dónde está. ¿Dónde está Gerardo Fernández Noroña? Bueno, pues él no canta con ellos porque él prefiere enfocarse en su carrera de solista. Ah, ok. Cuando le cae agua y jabón, le sale esta cosa. ¡Ah, mi esencia! ¡Ah, mi esencia! ¡Oh, no!